Oh, Mufasa, Kiara está cada día más hermosa. Algún día será una reina de la que estemos muy orgullosos. Pero ese cachorro, Kobu, se fortalece y Sira le llena el corazón de odio. Eso me preocupa, Mufasa. Las cosas no son lo que yo quisiera. No. ¿Tienes un plan? ¿Qué? ¿Ko? ¿Kiara? ¿Juntos? ¿Ese es el plan? ¡Estás loco! ¡Eso jamás funcionará! ¡Has estado demasiado tiempo arriba! ¡Tu cabeza está loca! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! No creo que esto funcione, pero confío en ti. ¡Solo espero que sepas lo que haces!